y podamos a través del diálogo resolver cómo se va a empezar a implementar el punto 4 en los municipios, no solo sardinata de una firma de acuerdo en Tibú, pero falta el resto de municipios. Nosotros no entendemos la lógica del gobierno, como pasó en el Consejo Departamental de Paz el día viernes, que plantearon primero erradicar y violentar a la gente y después del 29 hacer un llamado para presentarle la propuesta del PENIC. Entonces, si le hacemos un llamado al gobierno que atienda este llamado que estamos haciendo los campesinos y campesinas, aquí los esperamos el miércoles en la ciudad de Cúcuta para que abordemos el tema y necesitamos presencia del gobierno nacional, a los que les compete el tema, para poderlo resolver por la vía del diálogo. Decimos, vamos a mantener las jornadas escalonadas de movilización, pero es lamentable que tengan que haber más heridos, quizás muertos, como pasó en el 2013, para que el gobierno tenga que cumplir. Yo parto de tres momentos para sentarnos a negociar con el gobierno, es una pelea, para arrancarle de la firma un acuerdo con el gobierno, una pelea, y para que cumpla lo que firmó, la palabra que empeñó, es otra pelea. Entonces yo creo que si estamos en la transformación de este país, estamos hablando con el premio Nobel de Paz. Es ilógico que tengamos que seguir en las peleas para que se nos garantice y se desarrollen los derechos y los acuerdos que se han cumplido, no con las FARC, sino con el pueblo colombiano. Muchas gracias. Inmediatamente terminada esta intervención, ustedes podrán hacer las preguntas respectivas. Iván Márquez, en su pregunta, admitió que en lugar de reprimir al campesino del catacombo, el Estado debería pactar sustitución de efectivos para solucionar definitivamente el problema. ¿Han tenido ustedes de pronto algún acercamiento con esta idea? La FARC tiene compromiso, o sea, está dentro del Consejo Permanente de Dirección. Lógicamente fue un acuerdo que se firmó con la FARC, pero la FARC tiene que estar enterada porque ellos fueron los que firmaron el acuerdo. Nosotros como comunidades campesinas y como pueblo colombiano, pues lógicamente si el gobierno no cumple, nos tenemos que ver abocados a la movilización, que por cierto, anuncio, en los próximos días, hoy la cumbre agraria, campesina, etnia y popular va a sacar un comunicado porque vamos a salir a movilización en todo el país, no solo en Catacombo. Todo el país se va a ver abocado a movilizaciones porque no se le cumple a la FARC, no se le cumple a la cumbre agraria, no se le cumple a las dignidades agropecuarias, no se le cumple a las centrales unitarias de trabajadores, no se le cumple a la MIA Catacombo, o sea, nos están incumpliendo a todos. Y pues, eso es una tarea que nos toca a todos y a todas, no solo a los que estamos viéndonos afectados directamente, sino a todo el pueblo colombiano.